el reiki si se va bien profundo es una poderosa herramienta de transformación personal donde te puede ayudar a ajustar todas las áreas de tu vida absolutamente todas conmigo lo ha hecho ahora bien no todo el mundo está preparado para un reiki profundo hay personas que ya les va bien la superficialidad tanto si eres un principiante como si eres una persona que ya tiene experiencia o incluso eres maestro es muy importante que sepas qué tipo de personas si están preparadas para un reiki profundo y qué tipo de personas no están preparadas para un reiki profundo te va a servir muchísimo muchísimo en tu camino de evolución y de sanación así que venga dejamos cualquier tipo de distracción y vamos al programa de hoy que es muy muy poderoso qué tal estrellas de conciencia bienvenidos bienvenidas estamos un día más en el programa estrellas de conciencia hoy un programa que me apasiona que lo vamos a disfrutar muchísimo y te va a clarificar muchas 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 cosas tanto si estás empezando como si ya tienes experiencia en el mundo del reiki e incluso quieres o estás acompañando a otras personas si el reiki profundo no es para todo el mundo y esa es una realidad que la tenemos que tener clara ahora te voy a hablar de lo que es el reiki profundo te voy a decir también de por qué no es para todo el mundo y te voy a hablar de las señales para que entendamos si ese reiki profundo es para ti o no es para ti bueno conforme vayas entrando estamos en vivo en directo en el facebook de javier más sabes que a las 8 de la mañana hora española de lunes a viernes emitimos en el facebook de javier más y luego a las 8 de la tarde hora española lo subo también a youtube así que súper agradecidos tanto los que estáis en facebook como los que estáis en youtube déjame ahí tu nombre de qué país estás conectado y si estás en la formación de reiki en tu vida ponme ahí soy reiki en tu vida si estamos cerrando inscripciones de este mail de febrero así que si quieres aprender conmigo desde cualquier parte del mundo ahí en el primer comentario fijado vas a poder pedir info y disponibilidad de plaza bueno veo que vais entrando qué tal marisa llano el buenos días soy reiki en tu vida lucía robaina soy reiki en tu vida del de holanda maría del rosario rosalía del de madrid juana buenos días terepozu se escucha bien gracias por confirmar maría josé elvis muy bien bueno un tema como te digo es interesantísimo mira tenemos yo después de muchísimos años he visto pasar mucha gente en reiki en tu vida y también he visto que mucha gente pedía información o que mucha gente me seguía entonces lo que te voy a comentar hoy no es una opinión personal únicamente sino es una experiencia contrastada a lo largo de los años de miles de alumnos que he visto pasar por la escuela y de cientos de miles de personas que ha llegado mi contenido y que he leído vuestros comentarios vale decir que tenemos que tener en cuenta que hay tres maneras diferentes de entrar a través del reiki una como si fuera un juego si y esto hay gente que lo plantea también como si fuera un juego como el horóscopo no hace unos días estuvimos hablando de de los horóscopos pero más enfocados de una manera profunda como la como el tema de la carta astral y que dijimos que eso tiene mucha profundidad pero hay gente que se conforma con los horóscopos del teleprograma así o de la revista como se llame la revista típica de tu país o el periódico de tu país que pone en el horóscopo si la gran mayoría de gente se conforma con el horóscopo y poca gente va a la profundidad de del zodiaco poca gente va a la profundidad si pues eso pasa también con el reiki mucha gente se conforma con el jueguecito con el saber un poco curiosidad por esto curiosidad por lo otro si sería te dicho juego pero no te lo digo tampoco desde la falta de respeto hacia el reiki sino del de el entretenimiento desde la curiosidad si hay esto es curioso voy a voy a ver sobre esto porque me parece curioso obviamente esa es una manera superficial de entrar en el reiki si luego tenemos otra manera si primera manera el juego como el que lee el horóscopo como el que lee el horóscopo ve unos vídeos de reiki o incluso va a un primer nivel de reiki a probar un poquito a ver qué es lo que hay ahí si eso sería un poco como un juego luego hay otras personas hay otras personas hay una segunda manera de abordar el reiki que es como voy a probarlo si voy a probar el reiki y aquí cuidado no te estoy quiero que se entienda esto bien no estoy juzgando ninguna de las tres maneras simplemente te estoy dando información ahora bien yo te digo como yo trabajo obviamente estoy en el derecho de decir como yo trabajo lo cual no quiere decir que esté juzgando las otras maneras son maneras que hay personas que a lo mejor entran como un juego y luego van a profundizar o hay personas que entran para probar y luego profundizando pero te estoy diciendo las diferentes maneras de abordarlo una como un juego otra como oye voy a probar si esto a veces nos encontramos con personas que me dicen o escriben a la escuela dice yo es que quiero hacer el primer nivel para probar sí y luego ya veo si continuó o no bueno estás en todo tu derecho pero yo también estoy en todo tu derecho en mi derecho de decir de que yo no trabajo con personas que simplemente van a probar sino con personas que son comprometidas y sienten que eso quieren empezar y quieren terminar es decir quieren ir profundo esa es la tercera manera de aprender reiki que es ir a la profundidad del reiki ir profundos y es cierto y esa es una realidad que la mayoría de gente no busca la profundidad y la mayoría de maestros no enseñan desde la profundidad pero eso es así porque porque la mayoría de gente no busca profundidad es decir lo que está adentro está afuera la mayoría de gente busca superficialidad busca un poco el jueguecito o busca un poco el probar si tú estás aquí intuyo que no no buscas únicamente el juego o el probar vale sino intuyo que buscan la profundidad ahora bien entonces la profundidad no es para todo el mundo ahora te voy a hablar de por qué la profundidad no es para todo el mundo te voy a dar una serie de claves para entender por qué la profundidad pero no solamente con el reiki es sino con cualquier cosa la mayoría buscan la superficialidad si no buscan la profundidad buscan la superficialidad esto es importante que se entienda pero prácticamente en casi todo y nuestro trabajo y en eso también los que buscáis la profundidad tenéis que estar ahí en intentar aumentar el nivel de conciencia para hacerle a entender a la gente que si buscan la superficialidad obtendrás superficialidad no puedes buscar superficialidad y obtener profundidad es algo obvio pero hay gente que no hay gente que no lo entiende que va a lo superficial y quiere profundizar no hay manera no hay manera si tú quieres profundizar tienes que ir a la profundidad pero te estoy poniendo el ejemplo del reiki porque estamos hablando del reiki pero es que es absolutamente con todo si absolutamente con todo muy bien entonces dicho esto bueno veo que vais entrando ahí más gente que bueno buenos días claudio alejandro del de méxico buenos días yolanda olet anótame ahí si te conformas con un reiki superficial o quieres un reiki profundo anótamelo ahí que reiki quieres superficial o profundo buenos días jordi desde tarragona estrellacal josefina soy reiki en tu vida tulia orozco soy reiki en tu vida muy bien entonces porque digo que el reiki profundo no es para todo el mundo por una serie de cosas primero de todo y estos son gente que ni siquiera entran por eso te digo esto te tiene que servir también para ti a la hora de acompañar a otras personas si eres terapeuta o incluso si eres maestro de reiki tener este conocimiento es muy importante que lo tengas si aún no has empezado porque fíjate que yo podré tener tener diferentes cosas que ajustar en mi vida podré tener diferentes defectos porque obviamente los tengo soy un ser humano y como ser humano tengo defectos lo que nadie me podrá decir es que no soy claro desde el principio vale y esto también es una labor para el que todavía no se está formando conmigo que tenga la claridad de lo que hay en mi escuela entonces dicho esto también si ya te estás formando si eres terapeuta o tienes pensado ser terapeuta o tienes pensado ser maestro o eres ya maestro y quieres acompañar otras personas también tienes que entender eso que no todo el mundo busca ir a la profundidad también te digo una cosa y esto ya de cara a los maestros si tienes poca experiencia al principio tampoco te va a venir gente que busca mucha profundidad se entiende eso o no porque hay maestros que no tienen experiencia y ya quieren que le vengan alumnos que buscan la profundidad no el que busca la profundidad posiblemente irá alguien que tenga mucha más experiencia porque podrá ir más profundo entonces cada uno tiene que saber en el momento en el que está esto es súper importante yo cuando empecé sabía en el momento en el que estaba y ahora sé en el momento en el que estoy entonces es importante también que tú proyectes que quieres atraer alumnos o quieres atraer personas para las terapias que buscan profundidad pero también tienes que tener en cuenta que cuando empiezas tienes que agarrar experiencia y por pura ley de atracción no te van a venir tanta gente que busque profundidad entonces no tienes que idealizar vale en que ya la primera persona o las primeras que te vengan tienen que buscar ya la profundidad y comprometerse con la práctica cada día sí o sí sí no porque a lo mejor no es tu momento para esa profundidad como maestro un momento para experiencia decirme si me seguís en esto porque si no hay gente que intenta modelar lo que yo hago y no está en el momento en el que yo estoy ahora está en un momento diferente tenemos que saber leer en el momento en el que estamos cada cual si esto es súper importante entonces quiero ir a un reiki profundo estrellacal bien pilar jordán quiero un reiki profundo soy reiki en tu vida perfecto muy bien entonces una de las señales hay personas que están estos serían los que difícilmente puedan el profundo y puedan el superficial también porque hay personas que están cerradas al tema energético nosotros a veces intentamos cuando sobre todo cuando uno está empezando y ya se da cuenta de que eso es algo bonito y que le va bien a él como somos personas amorosas y que queremos compartir con los demás queremos que todo el mundo entre por ahí y no todo el mundo está preparado porque porque hay gente que está cerrada el tema energético entonces si están cerrados al tema energético difícilmente por mucho por muy buen maestro que tú seas o por muy buen terapeuta que seas vas a hacer que esa persona entre porque porque está cerrada el tema energético vale así que los que ya están cerrados al tema energético los tenemos que destacar los tenemos que dejar de momento dejar que respetar su libre albedrío y a lo mejor llegará algún día en esta vida que se abran a lo energético o no a ver yo en la primera época en la primera edad de mí en la primera época de mi vida mis primeros 30 años yo no estaba abierto al tema energético y pues si hubiera venido tampoco me ofrecieron en aquella época pero si hubiera venido alguien a ofrecerme el reiki o cualquier otra cosa posiblemente le hubiera dicho esto es una tontería esto no sirve para nada entonces no estaba yo en la época esa fue posteriormente cuando a través de mi propia experiencia porque el despertar tú puedes encontrar a personas que te ayuden en el despertar y tú puedes ser una llama que ayude al otro en el despertar pero no puedes forzar el despertar de nadie el despertar de alguien lo va lo va a forzar su propia experiencia su propia experiencia de vida si generalmente a través del dolor cuando uno ya experimenta el dolor que ya dice ya no aguanto más este dolor pues entonces a partir de ahí decide oye voy a despertar sí pero tú no puedes hacer el trabajo ese por él de de forzar a alguien al despertar tú puedes ser una llama de luz que brille y que la persona diga agua guau yo quiero despertar me siento inspirado por esta llama de luz es por esa estrella de conciencia por eso se hablo de estrellas de conciencia tú puedes ser esa estrella de conciencia que brille y como estrella de conciencia que brilla y cada vez brilla más que vas a hacer que las personas que están abiertas vengan hacia tu brillo pero los que están cerrados no van a venir ni es necesario que vengan sí muy bien entonces dos porque el reiki profundo no es para todo el mundo dos porque el reiki profundo hará ver tus sombras si como ser humano tienes luces y tienes sombras si tú quieres ir a la profundidad de la realización del ser si tú quieres ir a la profundidad de la sanación si tú quieres ir a la profundidad del despertar espiritual te vas a encontrar con sombras por por mitad de camino sí o sí porque si no ya estarías iluminado sí había una frase de creo que era de de yang un gran psicólogo un gran psicoanalista que decía que no te vas a iluminar viendo luces de colores te vas a iluminar viendo y trascendiendo tu propia sombra entonces hay personas que no están que no quieren ver las sombras hay personas que empiezan a practicar con ellos mismos el auto reiki o la meditación y les salen cuando digo sombras pues miedos que se pensaban que no tenían creencias limitantes les salen emociones que son desagradables si les sale todo eso y dice guau no yo no quiero ver eso oye pues si no quieres ver eso tampoco quieres sanar porque para sanar hay que ver las sombras si no quieres ver eso tampoco quieres despertar porque para despertar hay que ver las sombras luego yo soy de los que digo que no hay que enfangarse en las sombras verdad porque hay gente que también se enfanga está ahí todo el día dándole vueltas y revueltas a la sombra no a ver las sombras están hay que verlas y trascenderlas pero no quedarse atrapados en ellas pero hay que estar dispuestos a ver en sombras soy yo cuando alguien dice oye quiero hacer una sanación profunda me quiero apuntar a tu formación vale perfecto vamos allá pero es todo bonito es todo color de rosas no es todo bonito no es todo color de rosas porque hay momentos en que tú vas a ver tus sombras y eso es desagradable por eso hay personas que tienen resistencias pero tienes que tener claro si quieres estar dispuesto a sanar profundo tienes que estar dispuesto a ver sombras y las sombras es una parte de nuestra personalidad que a la que la vemos la amamos y la trascendemos avanzamos si avanzamos siempre siempre avanzamos muy bien vamos a la 3 porque estamos en porque no es para todo el mundo un reiki profundo porque hay gente que está buscando alegrar los sentidos y engordar el ego sí sí hay gente que todos tenemos la mente egoica pero hay gente que lo que está buscando es alegrar los sentidos a qué me refiero con alegrar los sentidos y engordar el ego alegrar los sentidos pues con hay pues es que veo estas luces de colores o será que ver esto o será que siento que la energía esta persona o la otra o será que puedo ver la enfermedad de la otra persona si quiere alegrar los sentidos de sentirse especial y al mismo tiempo estar engordando el ego entonces se quedan en la superficie en lo que yo digo los fuegos artificiales si es importante que se entienda que el reiki no se ha hecho para eso no se ha hecho para eso el reiki usui es un reiki enfocado en el arte de la felicidad lo decía su creador mi causa y decía que el reiki es el arte de la felicidad no es el arte de ver luces de colores no es el arte de sentir que la otra persona tiene esta enfermedad o la otra o que tú seas capaz de diagnosticar eso no es la intención del reiki habrán otras disciplinas que sí pero no es la intención del reiki y uno corre el peligro de quedarse en la profundidad en la superficialidad hay personas por ejemplo que a veces me dicen javier ma yo me estoy me estoy haciendo auto reiki y me siento con mucha más paz la verdad es que me relaja mucho pero pero estoy un poco frustrado porque no soy capaz de sentir si deber de ver la luz blanca si cuando yo porque digo vamos a conectar con la energía y cuando conectes con la energía imagina una luz blanca sí pero es una manera de conectar con la energía lo importante de esto no es si ves la luz blanca o no ves la luz blanca la luz blanca es una simbología para que para conectarte pero si no ves la luz blanca con la intención es más que suficiente no nos podemos perder en la superficialidad porque si nos perdemos en la superficialidad dejamos de estar dando importancia a lo que es importante entonces esa persona que me dice que se siente más en paz tú te crees que tienes que estar pensando pero eso porque es porque ha habido muchos mitos dentro del reiki también intentando hacer creer a la gente que tienes que ver según qué visualizaciones o tienes que ver según qué cosas yo recuerdo una de las primeras terapias de reiki que hice que les hice a unas personas fíjate mira te voy a explicar esta experiencia para que te sirva ir vanando con lo que te he dicho al principio que uno cuando empieza no tiene que buscar tampoco que todo el mundo que que venga sea súper profundo yo cuando empecé con reiki las primeras terapias que di de reiki fue a través de los portales bueno voy a decir no me importa decir los nombres a través de los portales por ejemplo como les bonus atrápalo esos tipos de portales donde hay grandes ofertas verdad que yo que sé pues si una terapia de reiki en aquella época valía 40 euros pues salía por 18 euros sí y la gente pues aprovechaba las ofertas entonces aprovechaban por 18 euros a mí la empresa esa de internet me daba nueve o diez euros y el resto se lo quedaban ellos pero porque te explico eso porque obviamente que venía en esas terapias venía gente que lo que estaba era buscando la oferta no le no le interesaba mucho la profundidad del reiki le interesaba la oferta y probar a ver qué era eso no yo ya sabía que eso era así pero estaba empezando entonces me tenía que agarrar experiencia bueno pues yo recuerdo una de las primeras terapias que hice que una una chica relativamente joven cuando terminó la terapia me dice pero que has visto que has visto durante la terapia digo como que he visto no no yo no he visto no no he visto nada yo le dije sí sentido que en esta zona te hacía falta un poquito más de energía y tal dice no porque yo fui a hace un tiempo fui a otra oferta de otra terapia de reiki y la terapeuta me dijo que a que me había visto a mí cuando era pequeña y que estaba con mi madre y que mi madre me echó una bronca y que yo no sé qué sí o sea fuegos artificiales el reiki no es eso vale entonces hay gente que va buscando eso en el reiki el reiki no es eso no es eso vale eso será evidencia eso será cualquier otra cosa que tú le quieras llamar pero no tiene nada que ver con el reiki y yo que voy a un reiki profundo que es la sanación el despertar espiritual y el arte de la felicidad eso son juegos artificiales para que para alegrar los sentidos y para engordar el ego de guau seguramente que esa esa chica se fue porque yo tampoco no tenía experiencia y tampoco supe responderle como te estoy respondiendo a día de hoy obviamente estaba empezando y nadie me había explicado esto yo me he dado cuenta con el tiempo no y con y con mucha acción y con mucha experiencia pero a mí nadie me había explicado esto como yo te lo estoy explicando a ti entonces qué sucede que yo apenas supe cómo responderle y esa chica se iría de ahí pensando que el otro era el terapeuta bueno y yo era el terapeuta malo seguro que pensaría eso porque el otro había hecho el trabajo de engrandar su ego de hacer ver que era muy bueno porque tenía la capacidad de ver lo que nadie ve o lo que muy poquita la gente ve si me seguís con eso bueno oye que cada uno lo trabaje como le vengan ganas está en su derecho pero también tenemos que saber como mínimo lo que estamos haciendo porque si lo estamos haciendo de manera inconsciente no estamos despertando espiritualmente si uno hace esto sabiendo que están grondando su ego y que no está haciendo reiki me parece perfecto pero el problema es cuando uno lo está haciendo sin saber que lo que está dándole de alimentar a su a su ego y ya está porque si alguien evidentemente es vidente y tiene y tiene capacidades de evidencia pues entonces da sesiones de evidencia no de reiki si júntate con alguien le dices sesiones de evidencia te voy a ver tu infancia o te voy a ver tal no sé qué y te voy a decir que te pasó o te voy a decir que te va a pasar en el futuro bueno pues entonces pon un anuncito de soy vidente y doy sesiones de evidencia que a lo mejor vas a tener hasta más gente sí porque hay más gente que busca los fuegos artificiales que la profundidad por lo tanto y si eres bueno obviamente y no estás diciendo tonterías no porque también hay mucha gente que lo que dice son tonterías que se inventa entonces dicho esto pero uno tiene que saber dónde está dónde está y dónde quiere ir muy bien luego otra razón por la que el reiki profundo no es para todo el mundo maría rosario el reiki es el arte de la felicidad exacto lourdesarrollo soy reiki en tu vida buenos días buenos días larisa francisca muy bien vamos a la siguiente causa la siguiente razón por la que no todo el mundo busca un reiki profundo porque hay gente que está buscando sólo un alivio si un alivio a que a cualquier dolencia que pueda tener física o emocional hay personas que les duele yo que sé tienen migrañas habitualmente y lo que quieren es sanar las migrañas no le cuente el de despertar espiritual no le cuente el de profundizar en la realización del ser no le cuente el de ver sus propias sombras no le cuente porque no quieren saber quieren sanar sus migrañas vale o una persona que está en un estado depresivo o con ansiedad lo que quiere es solventar su ansiedad quiere solventar su estado depresivo pero no le hables de profundidad de realización del ser entonces el reiki puede servir como un alivio momentáneo claro que sí el reiki superficial puede servir como un alivio momentáneo efectivamente sí pero si uno quiere sanar de manera profunda tendrá que ir de manera profunda es decir el reiki también se puede utilizar como un medicamento sí pues si un medicamento te quita el dolor de cabeza pues el reiki en un momento determinado también te puede quitar el dolor de cabeza y si te lo puede quitar el reiki pues mejor que un medicamento verdad pero eso ya cada uno luego decide si toma medicamentos o no dicho esto el reiki si tú haces un tratamiento puntual para el dolor de cabeza y hasta el reiki te va a quitar el dolor de cabeza pero dentro de un tiempo si no val de manera profunda posiblemente te vuelva otra vez sí porque habrá actuado como un alivio sintomático de algo en un momento determinado pero es que el reiki profundo no busca únicamente el alivio sintomático sino busca ir a la raíz si mi caosui decía también no busques técnicas secretas busca el corazón de todas las cosas anótamelo ahí no busques técnicas secretas busca el corazón de todas las cosas qué quiere decir busca el corazón de todas las cosas el corazón que es la profundidad lo que hay más profundo la gente está a todos momentos buscando esa técnica secreta que la practique y me sane todos todos mis males no hay técnica secreta no hay nada secreto hoy en día está todo a la luz de la vista lo que hay es profundidad o no profundidad no hay nada secreto en el reiki no hay nada secreto yo no tengo ningún problema de compartir símbolos tal no hay nada secreto en una próxima clase hablaré del símbolo 6x hay gente que me dice nada pero cómo puedes hablar de los símbolos no hay nada secreto está ahí lo único que hay gente que profundiza y gente que no si por eso decía mi caosui y ya lo decía hace más de 100 años no busques técnicas secretas busca el corazón de todas las cosas porque si tú buscas la profundidad te va a dar te va a dar pero si buscas la superficialidad te vas a quedar en la superficialidad Maggie dice no busques técnicas secretas busca el corazón de todas las cosas eso es venga entonces la última que hemos visto es porque hay gente que solamente está buscando el alivio y qué sucede y esto nos encontramos con gente incluso que cuando alguien te dice quiero hacer el primer nivel para probar normalmente que busca busca que ver si le ayuda para aliviarse un poco y ya si eso es eso es inconsciente pero yo sé cómo funciona inconsciente de las personas que vienen a aprender reiki porque han pasado miles y decenas de miles nos han pedido información entonces yo sé cómo funciona el patrón de alguien que empieza en el reiki porque yo he empezado también y he visto miles de personas empezar entonces el patrón de alguien que te dice solamente quiero hacer el primer nivel para probar es por dos cosas uno por si le funciona bien ya dejar de hacerlo si se alivia un poquito dejar de hacerlo no busca algo para hacerlo toda la vida el que busca algo para hacerlo toda la vida no va a buscar el primer nivel va a buscar maestría reiki del de cero el que va a buscar el primer nivel es porque busca y esto es un patrón subconsciente una cosa en lo que uno se piense y otra cosa en lo que hay en el subconsciente y en el subconsciente en el patrón generalizado no te voy a decir de todo el mundo obviamente pueden haber excepciones pero el patrón generalizado de todo el mundo que busca únicamente el primer nivel es para ver si me alivia un poco aquello que tengo si me lo alivia perfecto y luego lo dejan de hacer practican un tiempo y luego lo dejan de hacer cuando ya se le ha aliviado eso un poco y luego las personas que ni siquiera se les alivia en eso en las primeras semanas dicen esto no me sirve y van a buscar otra cosa vale es decir ese es el patrón de alguien que va a probar pruebo si me da resultado rápido lo dejo porque ya me ha dado resultado rápido y si no me da el resultado rápido también lo dejo porque no me está dando resultados si entendéis ese patrón y eso se ve muy claro y yo he visto personal porque ahora a mí la formación la única que se puede hacer conmigo de reiki aparte del máster de coche energético y espiritual que es para personas que tienen más experiencia maestría reiki del de cero y pero yo en su día también daba primer nivel o daba segundo nivel solo en su día cuando empecé y lo veía muy claro en la gente la gente que me decía vengo a probar rápido lo dejaban y la gente que había mucha gente que me decía como por ejemplo gaby la que está en secretaría gaby la que tengo trabajando en secretaría es una persona que se formó conmigo hace unos 12 o 13 años aproximadamente en el 2000 yo creo que el 2012 o el 2013 sí sí yo creo que 2012 2013 entonces o incluso un poco antes no sé pero por ahí que hace más de 10 años y ella lo primero que me dijo no no javier más yo quiero hacer todos los niveles y yo entonces daba primero el primero luego el segundo luego el tercero le dije bueno vale empezamos por el primero y luego iremos avanzando pero ella ya lo venía con eso claro porque está hoy donde está porque buscaba la profundidad no es casualidad que gabi esté trabajando en secretaría de reiki en tu vida conmigo haciendo un trabajo que le llena haciendo un trabajo que aporta valor al mundo si haciendo algo que está conectado con ello porque porque buscaba la profundidad no buscaba la superficialidad si por eso terminó todos los niveles por eso ha hecho todas las formaciones conmigo porque buscaba la profundidad ya desde el principio y muy bien venga vamos a dejar un poquito de agua ahora te voy a hablar de bueno si todavía nos quedan porque todavía nos quedan tres claves más para que entiendas por qué el reiki profundo no es para todo el mundo y luego te voy a dar señales para que para que veas si la profundidad sí que es para ti lo que lo puedas detectar en otra persona que empieza muy bien porque hay personas que lo abordan como algo pasajero si es importante si uno quiere ir a la profundidad de algo que cuando empieza lo aborde esto no como algo pasajero sino como algo de por vida si mira reiki como te decía al principio si se aborda de manera profunda es muy profunda es algo muy serio es algo muy transformador como uno puede abordar algo que es transformador para un tiempo solo es como el que quiere entrar como el que quiere entrar a ser devoto de algo de dios por ejemplo no quiero entregarme a dios pero me quiero entregar a dios por un tiempo me voy a entregar a dios un año dos años y luego ya veremos luego ya no me entrego más tú crees que esa es la manera de llegar a dios tú crees que la manera de llegar a dios diciendo es que ni lo va a saber va a estar con otro entonces si uno quiere te hablo de dios para que lo comparemos con algo muy profundo si tú quieres llegar a un reiki muy profundo no puedes abordarlo del de voy a estar uno dos o tres años practicando reiki tienes que abordarlo desde es algo que va a ser para toda la vida para toda la vida sí súper importante porque el que lo aborda desde ese lugar tiene muchos más regalos tiene muchos más regalos del universo tienen muchas más bendiciones y lo porque el universo apuesta por la gente que apuesta el universo conspira a tu favor qué quiere decir que conspira a tu favor que si tú apuestas el universo va a apostar por ti si tú no apuestas el universo no va a apostar por ti porque va a conspirar a tu favor de lo que vibras estás vibrando en no apostar en no darlo todo pues el universo no te lo va a dar todo si tú vas a darlo todo el universo eventualmente te lo va a dar todo se entiende eso o no 6 porque no es para todo el mundo la prof un reiki profundo estamos hablando de un reiki profundo no superficial el superficial le puede venir a todo el mundo bien a todo el que esté abierto le puede venir bien pero un reiki profundo no es para todo el mundo porque hay personas con mentalidad de dos por uno si cuando una persona tiene mentalidad dos por uno el reiki profundo no es para él qué quiere decir mentalidad dos por uno en la espiritualidad todos sabemos que mentalidad dos por uno verdad que es que vas al todo a un euro o todo a un dólar y a lo mejor por un euro por un dólar te dan dos o vas al supermercado y te encuentras esa marca de detergente que te dicen dos por uno y a ti te encanta el dos por uno y vas para allá y agarras el dos por uno si eso es la mentalidad dos por uno pero déjame decirte que esa mentalidad dos por uno puede estar bien para ir al supermercado a comprar puede estar bien yo también la aprovecho si voy al supermercado y está el detergente que utilizo normalmente y resulta que me queda poco pues venga aprovecho y dos por uno pago uno y me llevo dos hay algo que objetar ahí no para ir a comprar el supermercado pero para el camino de desarrollo personal no sirve el dos por uno no sirve el hago la mitad y obtengo el doble no sirve en el camino de desarrollo personal y esto es lo que no entiende mucha gente hay gente que entra en el camino de desarrollo personal con la misma mentalidad dos por uno que va a comprar al supermercado de hago lo mínimo y quiero obtenerlo el doble no funciona ya te lo digo yo si esa es tu intención no te metas porque no funciona lo único que te vas a llevar es frustración la mentalidad del que quiere ir profundo es lo doy todo lo doy todo para obtenerlo todo lo doy todo me entrego todo vale súper súper importante estoy leyendo los comentarios si se entiende el universo conspira a tu favor muy bien ni no requin tu vida excelente día entonces uno también se tiene que revisar a sí mismo yo me reviso a mí mismo javier ma estás teniendo mentalidad de dos por uno en esto en cualquier cosa que quiera emprender o del desarrollo personal pasa también en el emprendimiento en el emprendimiento no sirve la mentalidad dos por uno normalmente en el emprendimiento suele ser al revés tienes que dar el doble para obtener la mitad si tienes que dar el doble de lo que te piensas que tienes que dar para obtener la mitad de lo que te piensas que que puedes que puedes obtener y eso pasa en el emprendimiento o sea el emprendimiento no es que doy poco y obtengo mucho sino doy mucho y a veces obtengo menos de lo que pienso que sería justo obtener pues con el camino de desarrollo personal es exactamente igual entonces uno se tiene que estar revisando constantemente estoy teniendo mentalidad de dos por uno en eso vale me voy a acordar de lo que javier más me dijo la mentalidad dos por uno está bien para ir al supermercado pero no me sirve para el desarrollo personal no me sirve para el despertar espiritual y mucho menos también para el emprendimiento venga vamos a la siguiente porque el reiki profundo no es para todo el mundo porque hay personas que se conforman con lo mínimo si si tú te conformas con lo mínimo haz lo mínimo también si hacen lo mínimo obtendrás lo mínimo por lo tanto hay personas que no yo te digo yo no me conformo con menos de lo que puedo llegar a ser tener dar hacer entregar de dar valor de obtener abundancia no me conformo con menos entonces como no me conformo con menos sé que tengo que ir a la profundidad de las cosas pero oye si alguien se conforma con las migajas pues entonces está bien con que con que de lo mínimo no por eso tampoco es profundo para todo el mundo ya no es el reiki profundo para todo el mundo porque hay personas que se conforman con lo mínimo si siempre se han conformado con lo mínimo con lo justito oye pues si uno se conforma con lo justito pues ya está bien lo justito entonces sí que puedes ir a la superficial porque lo superficial te va a dar lo justito de todas formas estamos en una en un cambio de era y en este cambio de era que estamos yendo está cambiando también lo que se obtiene en relación a lo que se da mira cuando alguien en la antigua era hacía algo para dar lo justito obtenía lo justito en esta nueva era como todo está yendo mucho más rápido el que hace lo justito no suele obtener ni lo justito y eso ya lo decía jesús cuando jesús decía al que no tiene nada hasta lo poco que tiene se le quitará y al que tiene mucho más se le dará eso la gente lo interpretaba como el dinero el que no tiene dinero se le quitará el dinero y que tenga más dinero se le dará más dinero eso es una consecuencia pero la interpretación de eso es que el que esté con lo mínimo va a obtener menos de lo mínimo no va a obtener ni lo mínimo y esa nueva era está lo que lo que predecían algunos maestros hace más de 2000 años está a día de hoy en la antigua era tú dabas lo mínimo y obtenías lo mínimo en esta nueva era dando lo mínimo obtienes menos de lo mínimo si decirme si me seguís en esto porque por eso es tan importante dar lo máximo para el que da lo máximo estamos en la mejor historia en el mejor momento de la historia para el que da lo máximo en el mejor momento de la historia porque va a obtener muchísimas cosas en todos los sentidos que hace 50 años era impensable y ya no te digo hace 100 el que está dispuesto a darlo todo estamos en el mejor momento de la historia el que está dispuesto a dar lo mínimo para él estamos en el peor momento de la historia y esto de verdad que es algo que solamente que te quedarás con esta enseñanza y la tuvieras para el resto de tu vida te transformaría la vuelvo a repetir para el que está dispuesto a dar lo máximo estamos en el mejor momento de la historia sin absolutamente ninguna duda pero para el que está dispuesto a dar lo mínimo estamos en el peor momento de la historia anótame la y esto que te he dicho ahora muy bien y ahora vamos a ver señales de si el reiki profundo es para ti si te sientes identificada con estas cosas es que es el reiki profundo para ti a lo mejor estás con una actitud de profundidad o a lo mejor no pero la actitud se puede cambiar también no es que alguien que vaya yo he tenido personas que tenían la idea de abordar el reiki un poco superficial y les he hecho un clic y han cambiado y han ido a la profundidad y han profundizado muchísimo es decir que uno puede cambiar esa actitud uno puede a cambiar los desarrollo dice para el que esté dispuesto a dar lo máximo está en el mejor momento de la historia exacto y para el que esté dispuesto a dar lo mínimo en el peor de la historia venga vamos a señales de que el reiki profundo es para ti primero te ha resonado del del principio del del principio que las escuchado te ha resonado si a mí me pasó yo por ejemplo cuando yo el reiki jamás nadie me había hablado de él y llegó un momento que estaba bastante mal en mi vida y me puse a buscar eran lo eran los primeros años de google de que entonces no había ni redes sociales ni nada no recuerdo que hubieran redes sociales o si habían yo ni siquiera las utilizaba las utilizaba muy poquita gente pero si estaba el buscador google ya entonces empecé a buscar por el buscador google técnicas de relajación relajarme liberar estrés tal no sé qué vivir en paz y me iban apareciendo cosas no me aparecía el yoga me aparecía la meditación me aparecían diferentes cosas y cuando me apareció el reiki me resonó muchísimo desde el principio dije esto es esto es primero fui a hacerme unas terapias dije no fíjate fíjate el abordaje en aquella época el reiki se conocía muy poquito y la y yo ya quería hacer un curso pero como vivía cerca de la terapeuta me dijo bueno si quieres primero te hace una terapia digo ya ya pero yo esto quiero aprenderlo bien bien fíjate yo ya iba con esa intención de aprenderlo profundo y no sabía ni lo que era simplemente me había resonado mucho vale y pero aquella maestra vivía cerca de mí dice bueno es que no conocen nada ni ni has escuchado nada ni tienes hoy en día pues conocéis más no porque me escucháis hablar a mí y a otra gente pero en aquel día no se había escuchado hablar a nadie de reiki había algunas cosas en google pero pero tenías que buscarlo para encontrarlo si no no lo encontrabas entonces yo no conocía absolutamente nada simplemente me resonó mucho y dije yo quiero aprender esto y me dijo bueno vamos a hacer unas terapias me pareció bien me hizo unas terapias y luego ya aprendí pero me resonó muy fuerte desde el principio oye si a ti algo te resuena muy fuerte ya desde el principio es que ahí tienes que ir profundo ahí tienes que ir profundo porque porque lo que resuena al principio es la intuición luego ya entra la mente para frenarte si tu intuición te dice esto es esto quiero pero luego ya tu mente te empiezan y si tal y si no sé qué yo generalmente no he dejado a mi mente que me frene mucho aunque la he tenido intentando frenarme pero yo voy a por todas y me la juego y oye si no me y me meto y me meto profundo y luego ya veremos no entonces el tema es que si tú del principio te ha resonado fuerte esa es que eso es para ti eso es para ti vale porque es tu intuición que te lo está diciendo luego otra señal te aparece de manera muy recurrente es decir estás pensando constantemente ostras y pues me quiero formar o te aparece por un lado te aparece por otro te aparece en un libro te aparecen pocas te aparecen vídeos te aparece constantemente y casi que no te lo puedes quitar de la cabeza es que eso es para ti cuando algo está en tu cabeza y en tu corazón de manera profunda eso tienes que ir a explorar en profundidad sin absolutamente ninguna duda vale entonces señal 3 quieres un sostén fuerte en tu vida si como te decía hay personas que solamente quieren un pequeño alivio pero si tú dices oye yo quiero tener un sostén fuerte para mi vida pues un sostén fuerte que a qué me refiero a pues para esas situaciones difíciles que la vida nos trae para crecer yo como persona para tener una herramienta para cuidarme cada día si quiero algo sostén quiero un sostén fuerte en mi vida y a lo mejor pues yo no siento que el sostén fuerte sea una religión yo no siento que el sostén fuerte sea un una línea espiritual con un maestro que dicen que está iluminado no pero pero no es eso pero yo quiero un sostén fuerte en mi vida no pues entonces el reiki profundo es para ti si quieres un sostén fuerte en tu vida estar dispuesto a entregar tiempo energía y dinero las tres cosas sin excepción si estás dispuesto a entregar tiempo energía y dinero y te digo las tres sin excepción porque las tres determinan el compromiso que tú tienes entonces si tú quieres ir profundo si tú quieres ir profundo te tienes que comprometer y uno cómo se compromete dedicando tiempo dedicando energía y dedicando también dinero el dinero es un filtro para el compromiso importantísimo porque hay personas que quieren cosas gratis o pagar lo mínimo entonces si quieres cosas gratis o pagar lo mismo no puedes pretender profundizar si tú estás dispuesto a dar lo mínimo cómo puedes esperar lo máximo si esto creo que es algo muy obvio pero y están esas tres cosas las tres cosas que demuestran el compromiso en nuestra vida es energía tiempo y dinero cuando tú estás dejando dedicando tu energía a algo estás demostrando que hay compromiso si tú dedicas tu atención a tu hijo tu tiempo a tu hijo estás demostrando que hay ese compromiso y si dedica el dinero también estás demostrando tu compromiso obviamente el dinero no es cuestión de ni de tirarlo ni de lanzarlo donde sea ni empezar a comprarles cosas a tus hijos pero si tú tienes un hijo y luego luego le haces ir con los zapatos rotos porque no le vas a comprar unos zapatos nuevos pues pues estás demostrando un compromiso pequeño también porque porque un hijo requiere de tiempo de energía y de dinero si sería muy burro pensar de decir no es que si yo quiero tener un hijo pero no le quiero dedicar ni tiempo ni energía ni dinero no no si te comprometes te comprometes y hay que entregar las tres cosas porque así funciona el mundo no lo he inventado yo no es que yo haya inventado esto muy bien 5 señal 5 de que el reiki profundo eso puede ser para ti estás dispuesto a pensar en el largo plazo si estás dispuesto a pensar en el largo plazo esto que te quiero decir que a veces yo he visto en reiki en tu vida y lo he visto el otro día lo comentaba aquí genoveva que suele estar en los directos ella genoveva llevaba muchos años con con un tema del estómago de digestión y con temas de dolores fuertes y a las pocas semanas ya no lo de la digestión y los dolores fuertes y esos estas cosas pueden suceder ahora bien no me malinterprete no quiere decir que vaya a suceder en ti yo no sé lo que va a suceder en ti no lo sé si te dijera que lo supiera estaría siendo imprudente o no estaría estaría faltando a la verdad entonces pero estas cosas pueden suceder que alguien empiece y en relativamente poco tiempo mejore algo mucho incluso se le vaya algo que llevaba muchos años arrastrándolo esto puede suceder si puede suceder pero también uno tiene que estar abierto a que no suceda porque hay veces que no suceden los grandes cambios en el corto plazo sino sucede en el medio y en el largo plazo y esa es una realidad también igual que te cuento una realidad te cuento la otra uno tiene que estar abierto porque he visto personas como en semanas suceden cosas increíbles lo he visto con mis propios ojos o en meses lo he visto el otro día por ejemplo nos comentaba también otra alumna que además lo lo hizo público cómo sanó cómo se ha ido a hacer las pruebas de la tiroides después de un año practicando cada día las técnicas que le comparto sin falta y después de un año ya no lleva es ya no lo tiene ya le han dado bien los análisis que llevaba muchísimos años mónica maza además te digo también el nombre porque hay gente que no lo quiere compartir pero hay otra gente que sí en el sentido muy generosa también y lo comparte para qué para inspirar a las otras personas entonces hay personas que en semanas hay personas que en meses hay personas que en un año o hay personas que varios años esa es la realidad por eso te digo que tienes que disfrutar del camino y sobre todo estar dispuesto a pensar en el largo plazo eso es como si alguien dice vale creo mucho en diosito mi diosito mi diosito voy a rezarle a dios para que me sane a mí o le sane a un familiar mío cualquier dolencia y ahora se ponen a rezarle dos meses a dios y si ya no sane va pues ya lo dejo de hacer no tenían mucha fe estabas pensando en dios como en la lámpara de aladino sí que tú le durante un tiempo le rezas y ya rápido eso te da resultados no los tiempos de dios son los perfectos yo no puedo decirte tu tiempo porque los tiempos los marca dios hay personas que en semanas hay personas que meses y hay personas que en años si esa es la realidad pues uno tiene que pensar en el largo plazo estar abierto de que en el corto plazo pueden suceder cosas mágicas pero estar abierto al largo plazo por eso te digo que las prácticas que te comparto tienes que tomarlas como un premio la práctica ya en sí no enfocarte únicamente en los resultados sino disfrutar de la práctica diaria porque si lo haces como un disfrute y no tanto pensando en los resultados en el corto plazo te va a traer muchos más beneficios y además vas a alargarlo a lo largo del tiempo vale muy bien el reiki profundo es para ti también si tienes claro si tienes claro que quieres acompañar a otros en este proceso de sanación y de despertar espiritual es súper importante que se entienda esto porque uno quiere acompañar a otros pero quedarse en la superficie como puedes acompañar a otros bien si tú te quedas en la superficie si tú te quedas en la superficie y acompañas al otro se quedará más en la superficie aún como tú puedes acompañar y ayudar al máximo a otros si vas en la profundidad el otro día escribe una persona que aprovecho para responderle aquí y una cosa que os tengo que decir para que también esto se sepa solemos leer todos los comentarios ya seas alumno no seas alumno pero obviamente no puede yo no puedo estar dando asesoramiento personal a todo el mundo sin que sea alumno es obvio primero porque no tengo tiempo hay miles de comentarios no pero cuando yo veo algo que os puede ayudar no le voy a dar esa persona al asesoramiento personal porque eso se lo hago a mis a mis alumnos es obvio por respeto a ellos también y aparte porque no tengo tiempo pero sí que lo que veo que os puede ayudar a nivel general lo digo aquí una persona escribió por instagram y dijo que dijo si preguntó es que no sé estoy dando terapias de reiki y y estoy dando terapias de reiki y la gente quiere pagar lo mínimo que puedo hacer la gente quiere pagar lo mínimo sí y en esa misma conversación de instagram de esa persona que decía que daba terapia al de reiki que quería pagar lo mínimo vimos que había pedido información hacía siete o ocho meses y le pasamos la información y dijo que no se apuntaba porque se porque se le pasaba de presupuesto tienen la respuesta y ya no hace falta que te dejo la respuesta pensando un poco si tú estás dispuesta a pagar lo mínimo como quieres que a ti te paguen lo máximo es que es que es de sentido común o sea tú apuestas lo mínimo quieres pagar lo mínimo da lo mismo no te esfuerza lo mínimo te entrega lo mínimo y ahora cuando acompañas a otro quieres que el otro de lo máximo no no el otro va a dar lo mínimo o menos de lo que tú has dado generalmente va a dar menos si tú estás dispuesto a dar lo mínimo el que venga va a dar menos todavía por pura atracción vale por eso es tan importante entender que si además quieres acompañar a otros tienes que aprender de manera muy profunda no te no te sirve por eso yo he hecho ocho maestrías por eso tengo alumnos que están haciendo la tercera cuarta o quinta maestría conmigo porque lo tienen muy claro eso también lo han entendido muy bien bueno espero que te haya inspirado muchísimo dime ahí que te ha parecido el podcast espero que hayas tomado nota si no vuelve luego a tomar nota porque hay mucha información y muy profunda que ojalá me lo hubieran dicho a mí también cuando empecé todo esto de verdad que te puede servir mucho tanto si estás empezando ahora como si quieres empezar como si ya incluso tienes experiencia y eres maestro o eres maestra porque me encuentro que muchos maestros que no han ido profundo se encuentran con muchas de estas cosas y dicen por qué por qué a ti sí y a mí no porque no ha sido profundo déjame que te diga que no ha sido profundo vale así que bueno si quieres aprender un reiki profundo desde cualquier parte del mundo ahí vas a ver en el primer comentario fijado para poder pedir información y disponibilidad de plazas y también en la página web o en la página web de javier www.javierma.com recuerda que empezamos ya mismo este mes de febrero ya tenemos las inscripciones abiertas sólo hasta el día 15 pero es posible que cerremos algún día antes porque se están agotando las plazas así que te mando un súper súper abrazo recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora un abrazo un abrazo